Un atángara para todos ustedes, estamos aquí desde el terminal, aquí en Dallas, estamos en Dallas, Texas, y antes de tomar mi próximo vuelo, dentro de unos minutos hacia San Luis Potosí quería tomar estos minutos para comentar sobre la noticia, tan pronto aterrizo, Javier González, y muchos de ustedes me habían escrito sobre la noticia que está a todos azotando, no hay persona que se lo merezca más que Daniel Bryan, y la noticia que el hombre de Yes, Yes, ha vuelto, ha puesto una fiesta, pocas veces tengo tantos mensajes como en este momento de aterrizar en Dallas, voy rumbo hacia San Luis Potosí, estoy un poquito tarde para mi conexión, pero no quería abordar el vuelo sin tener la oportunidad de comentar con ustedes sobre el visto bueno de WWE para Daniel Bryan, lo que esto significa para Wrestlemania, hay un montón de opciones, aunque AJ Styles dijo hoy en una entrevista que aunque sea en una sola pierna saltando irá al ring, todos sabemos que es los médicos los que tienen que darte el visto bueno. WWE tiene una gran oportunidad ahora porque esto de Daniel Bryan poder volver al ring con Wrestlemania tan cerca y después de haber estado el público molesto por la parte creativa de WWE, se puede decir que es un ángel guardián, Daniel Bryan, un saludo para todos los que están aquí, Alberto Bliss Rawlings, suerte y bendiciones, dice esa fue mi reacción, Alejandro, Nicolás Pizarro, Brian Leandro, dice volver a luchar Daniel Bryan, yes, 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 como les dije estoy a punto de tomar mi próximo vuelo, debería estar arrancando a tomar el tren, el SkyTrain de Dallas que es un aeropuerto muy grande, pero no podía dejar de pasar esta oportunidad, usualmente hago los reportes para YouTube, pero lo voy a decir a mi socio Javier González que lo suba a YouTube a YouTube o parte de esto porque quería compartir en vivo con todos ustedes, es nuestra promesa en Lucha Libre Online y en todas nuestras páginas aliadas que cuando rompa la noticia vas a tener cobertura en serio, a temprano se había escuchado rumores pero nosotros no nos gusta la parte de decirte y especialmente algo como lo de Daniel Bryan, queríamos estar seguros porque entendemos que no se puede jugar con los sentimientos de la gente y solamente por buscar una noticia no es lo que nos mueve, nosotros nos mueve que te apasiones por la lucha, que respaldes a tu empresa favorita, a tu luchador favorito y que de nuevo te enamores de la lucha libre, así que la noticia importante, yes, yes, Daniel Bryan vuelve al cuadrilátero, en este momento está mi teléfono cargado de mensajes, juguito, tienes que reportarlo, es oficial, me mandaban copia de la página de WWE, Javier González, mi socio también y yo mirando el reloj de momento decía, wow, tengo que tomar el próximo vuelo para San Luis, pero esto es lo que nos mueve, esto es lo que nos apasiona, en inglés le llaman a esto un game changer y Daniel Bryan se convierte en el game changer de WrestleMania 34 porque sabemos lo que está pasando con Shane, pero la misma vez tenemos también otra situación, si AJ Styles no pudiera competir en un Dream Match, el propio Nakamura lo escribió hoy en su página, dice ya ustedes no tienen que estar deseando esta lucha, ahora se puede hacer realidad, así que esto da una oportunidad enorme para que WWE pueda tener un as en la manga, creemos que podamos tener buenas noticias sobre AJ Styles, pero en este momento donde estaba, se recuerdan que yo les decía a ustedes, hace falta como una sorpresa para WrestleMania 34, bueno yo creo que esta es una gran sorpresa, estamos muy pero muy muy molestos por el sentido de que todos los demás médicos, especialistas, decían que si podía volver Daniel Bryan y el médico de WWE empeñado en que no, 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 y como digo, aunque tú seas el dueño de la empresa, Vince McMahon no puede obligar a que el médico diga que sí, pero al decir sí, finalmente al hombre del yes, yes, Daniel Bryan le está dando al público una gran noticia, tengo que tomar mi vuelo ya rápidamente, gracias a todos los que me pusieron los mensajes, espero que mi socio Javier González pueda poner parte de esto en YouTube, la noticia, Daniel Bryan confirmado, WrestleMania 34, ahora las opciones están abiertas, en caso de que AJ Styles no pueda luchar, ahí está el Dream Match, Nakamura y Daniel Bryan, si puede luchar AJ Styles, tenemos una lucha en parejas ahí, este, que, bueno, lo que va a pasar esta noche, es que hace tiempo SmackDown no tenía el rating que va a tener esta noche, prepárense para escucharlo, el público quiere, quiere muchísimo a Daniel Bryan, los luchadores quieren muchísimo a Daniel Bryan porque es un gran luchador, un gran ser humano, es talento de sobra y un hombre humilde y creo que esta noche el rating de SmackDown va a ser fuerte, estoy tomando un vuelo, no sé cómo sea mi tiempo, pero esta noche chequeen en nuestra página, de seguro vamos a hacer todo lo posible por llegarte en el reporte, estaremos hablando esta noche, pero queríamos cubrir a todos los que se han conectado, Ronald Rezor, Zulka, Candanero, Rigoberto, Diego Orlando, así que a todos, muchas gracias, Alan Ríos, Shane y Bryan versus Owen y Sami, están las opciones grandes, esta noche trataremos de, tan pronto aterrirse, de ver cómo podemos compartir más las noticias y lo de SmackDown, pero definitivamente esta noche no se alejen de la página, vamos a compartir esta gran fiesta del regreso de Daniel Bryan y este, como ustedes están viendo, estamos en un lado del aeropuerto de Dallas y tengo que tomar el SkyTrain para ir hacia el otro lado del aeropuerto, que Dios nos los bendiga a todos y esta noche nos vemos, quédate en sintonía como siempre con Lucha Libre Online y nuestras páginas aliadas, cuando rompe la noticia, aquí estamos con seriedad, los queremos muchísimo, recuerden, estoy mañana en San Luis Potosí, México, la gira de la conquista triple A, desde San Luis Potosí se vive cerca, espero verte ahí para que disfrutemos de una gran cartelera y que pueda saludarte y para la gente de Santiago de Chile, mayo 6, Luxor Discotec, Austin Aries, Low Key y otras grandes estrellas oficiales, Daniel Bryan regresa, Wrestlemania 34, todavía pendiente a lo de AJ Styles, que Dios hoy, aunque sea acogiendo, dijo AJ Styles, voy hacia el ring en Wrestlemania 34. A todos los que nos han escrito, Aaron Castillo, César Mejía, Vianney Rodríguez, René Carlos B.S.C., Carmelo Enid Avarán, Luis Enrique Luqueño, para todos, LRBA, dice saludar, Brian Leandro Luna Valdez, Lester Adonante, Luisito Quiñones, que Dios me los bendiga, tengo que correr a tomar mi próximo vuelo hacia San Luis Potosí, esta noche pendiente a la página, hasta en gara.